Aquí les traigo la lonchera de Spiderman Yo he comprado otra, pero yo creo que esta es distinta a las otras que yo he comprado para los nietos míos Tremenda lonchera, no tiene termo, muy poca traen el termo dentro Pero bueno, ahí está el Como luce Spiderman Está como nueva Hecha por la Marvel Yo no sé para qué esta gente le pone un precio aquí Y si eso no es el precio, no sé para qué le ponen esa cosa Hay veces que esto, si es una taza se le quita rápido Pero con spray de pelo Pero así Si le ponen una etiqueta, ¿para qué tienen que ponerle eso? Eso lo voy a recoger, lo voy a averiguar mañana cuando yo vaya Hay tres factores Esto es para los colisionistas de Spiderman Bueno, lo veremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video